A mi criterio, este ya es el cuarto ejercicio de depuración policial. Y en función a mis análisis, yo creo que este es un ejercicio real, verdadero, que va a dar resultado, que va a generar judicializaciones y que va a generar sentencias. Y que va a mandar mensaje, no solamente a nivel de policía, sino que a nivel institucional, que el que mal anda, mal acaba. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver los resultados verdaderos? Yo creo que los resultados verdaderos, obviamente, se están viendo. Los resultados son continuos, son progresivos, son constantes. En materia de depuración policial, no hay una fecha límite. Será una situación de carácter permanente. Se está reestructurando, se está reinventando una nueva policía. Y bueno, habrá que esperar. ¿El tema de pandillas está cada día más alojado? Yo creo que es el problema principal, el problema fundamental. Es el problema del combate al crimen organizado vinculado a la mar y la pandilla incrustada en el barrio y la colonia, definitivamente. El acuerdo firmado en estos días por tres presidentes del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, a mi criterio, es una decisión política férrea para combatir el flagelo de este crimen organizado. ¿Hay condiciones para que se pueda proceder contra un ex jefe policial de alto rango, creo usted? ¿Ministro? Yo no solo creo que hay condiciones. Yo creo incluso que en pocos días, esos procesos de esos expedientes, al ser judicializados, darán los resultados concretos que el pueblo hondureño está esperando. ¿Puede ayudar en algo con la creación de esta fuerza a disminuir la delincuencia de las pandillas? Yo podría decirle, verdad, que mientras el espacio público, los barrios y la colonia estén bajo el control del crimen organizado, los índices de incidencia se mantendrán y seguirán creciendo. En la medida que los estados se organicen, en la medida que los estados busquen la toma del control, y no solamente la toma del control para la represión y la prevención del delito, sino que con todas aquellas medidas de carácter social, pues vamos a ir viendo una tendencia a la reducción. Se mira poca, se mira lenta, pero eso nos indica que es la ruta correcta.